Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Y debemos y tenemos que aprender mucho de las lecciones del deporte en la gerencia y en nuestra vida cotidiana. Y en nuestra vida en comunidad. Por eso hacemos conexión remota con el profesor Robert Rodríguez, experto en temas deportivos y también un pensador deportivo. Así lo vemos, profesor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias. Efectivamente, la gerencia, o sea, el manejar con inteligencia y con efectividad algún acontecer, alguna empresa, alguna forma del desarrollo humano, es determinante. Piensa en el área deportiva, en el área cultural, en el área política. Entonces, a eso es que vamos a ver. Ahora, es muy fácil, prácticamente, es muy cómodo ver el resultado, la efectividad de una acción gerencial, sobre todo en el campo del deporte, como también lo es en la economía. Pero a veces resulta mucho más complicado para las personas que desconocen a fondo el asunto. En cambio, ver cómo gerencialmente se maneja un equipo deportivo es evidente. ¿Por qué? Por los resultados. Entonces, la eficiencia o la eficacia, y hay una sutil diferencia entre ambos términos, depende de los resultados. Lo que se llama en el deporte el rendimiento, o empleando el término francés, el performance. Algunos dicen la performance. Y leitstum se llama en... En alemán. Exactamente. Sí, hay algo que también es importante aquí, y es reconocer el talento en un deportista, el talento en un dirigente, el talento en un líder, y cómo ese talento puede ser aprovechado, aún en las circunstancias más difíciles y críticas. Y en el deporte hay muchos ejemplos de ello, y de que muchas veces el deportista más exitoso, de acuerdo a la disciplina, debe tener unas características psicológicas y también antropométricas que hacen que su funcionamiento sea el adecuado. Porque a veces no se elige bien al líder o al deportista, de acuerdo a las características que eso tiene, y en consecuencia puede haber resultados negativos. Efectivamente, eso que acabas de señalar es muy interesante, porque eso es lo que se llama diferencias individuales. No todos los seres humanos tenemos las mismas aptitudes, o sea, disposiciones, capacidades, potencialidades para una determinada acción. La buena dirección, la buena gerencia, tanto en el deporte como en cualquier empresa, de cualquier tipo, una empresa o en el área económica, o en el área política, o en la manufactura, o en la producción industrial, depende de seleccionar adecuadamente a las personas para que desempeñen el rol, el papel que más se adapta a sus capacidades. En Melodía Stereo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida, te aseguramos cosas buenas. Melodía Stereo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos, en Instagram arroba gerenciaparatodos. Gerencia para Todos AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. i donde ha vuelto en el curso, para lograr soluciones a las ibas en plata, las P Might Se Piano,